Pa' que lo goce mami, con la dimensión suprema, ¡ay nomá! Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido ¿Qué vale más tu niña y orgulloso? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente que de acuerdo a la experiencia Pues tan solo se odia lo querido Pero ten presente que de acuerdo a la experiencia Pues tan solo se odia lo querido Tu odio Tu odio Tu odio Me tienes tristecido Tú me dijiste que me querías Y sin embargo me dejaste, mamita Cosa buena Ahí nomás Tamá Gonzalo Allá nos hagan Tu odio Tu odio Tu odio Me tienes tristecido Tu odio Que sabía nada, mi jeba Oye, que nadie nada Ese odio Ese odio Eres malvada, mamita Tu odio Tu odio Tu odio Me tienes tristecido Tu odio Tu odio Tu odio Tu odio